Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a Tintotalks26. Hoy no veremos nada de Tintotalks, será solo el Tintotalks y no sé ni de lo que trataremos. Aquí vemos una mina de oro, pero Johan en el pasado, en el último Tintotalks, no nos comentó de qué trataría este. Así que vamos a ver. Tiene pinta que son de tipos de países y categorías de países. ¡Oy, oy, oy! ¿Qué dice? Tiene buena pinta, vamos a ver. Anteriormente, en otros juegos de gran estrategia, las entidades jugables, eran países, requerían que tú poseyeras territorio. Y su existencia, básicamente, venía del propio territorio que tú poseías. Si tú anexionabas una nación, pues básicamente la eliminabas, tomando todo el territorio. Y nos dice que durante los cuatro años que han estado desarrollando el proyecto César, han hecho las primeras iteraciones de este sistema. Las cosas han cambiado y, por ejemplo, podemos jugar con personajes sin tierras en el Crusader Kings 3. Recomiendo ver si os interesa todo el tema del Crusader Kings 3. Traxium está cubriendo todos los nuevos diarios de desarrollo, así que recomendadísimo. Y nos dicen que hay distintos tipos de países ahora. Los países asentados, los países basados en un ejército, los extraterritoriales y las sociedades de población. El tipo de país define la condición de existencia de un país y tiene implicaciones enormes al tema del gameplay. Algunos países están definidos por las localizaciones que poseen y no pueden existir sin ellas. Mientras otras están definidas por sus ejércitos, edificios o población. Ok. Nos dicen que también estaban pensando hacer uno basado en una flota, pero todavía no se les ha recorrido de cómo se podía realizar. Vamos a empezar con los países asentados. Estos son los base, por así decirlo, los que conocemos de toda la vida. Estas funcionan exactamente igual de lo que podrías esperar de cualquier país, de cualquier juego de gran estrategia. Estos países poseen territorio, tienen edificios, tienen cores, levantan ejércitos y todo lo típico. Básicamente, que podemos hacer, por ejemplo, con cualquier país del EUROPEM 64. Países basados en el ejército. Estos tipos de países son muy similares con los que están basados en las localizaciones que poseen, con algunas diferencias. Pueden hacer cualquier cosa que un país basado en localizaciones, los setlet countries, por aquí. Puede hacer, también tienen alguna ventaja bastante fuerte y alguna desventaja también bastante fuerte. La ventaja es que todo el tiempo que exista el ejército, el país continuará existiendo, con lo que se usará para simular algo. No sabemos qué, está redacted. Entre otras cosas, ¿vale? Y la desventaja, desde el otro punto de vista, es que si el país no tiene el ejército, pues se desmembrará, se desmantelará. Así que es como una arma de doble filo, por así decirlo. Muchas de las hordas de la estepa son de este tipo de países que se basan en sus ejércitos. Y nos dice Johan que él encaja bastante bien con sus otras mecánicas. Después tenemos países extraterritoriales. Estos países están basados en los edificios que posean. No pueden poseer tierra directamente, pero pueden tener vasallos que tengan ese territorio. Sus edificios tienen población directamente relacionada con el edificio. Y esa población también está ligada al país como tal, este extraterritorial. Un riesgo con todos estos países extraterritoriales es que necesitan tener relaciones positivas con los lugares donde tengan los edificios. O si no, no podrán sobrevivir. Algunos de los ejemplos serían la Liga Hanseática, bancos, órdenes sagradas. Así que aquí tenemos como un mapa en 1337 de todos estos países. Hay muchos tipos de entidades jugables que simulan estos sistemas. Tenemos por ejemplo los países que son básicamente los países bancarios. Hay algunos en Europa al inicio del juego, los Perucci y los Bardi. Y más adelante puedes jugar con los Fuggers. Tienen sus oficinas centrales en algunas ciudades en concreto. Y la posibilidad de construir más ramas por todo el mundo. Otros países pueden pedirle dinero. Y también tienen la habilidad diplomática de tomar cualquier préstamo del estado que tenga un país donde está. Y forzarlos a ese país a pagar interés a ellos en vez de al préstamo inicial como tal. Tienen también muchísimos menos ratios de interés. El interés debe ser bajísimo para endeudarse. En sus préstamos estatales que si recordáis eran una burrada lo que tenías que pagar. Y básicamente estos países serán como la base de jugar tol supongo. Básicamente se pueden convertir extremadamente ricos a través de las deudas de otros países. Y aquí podemos ver income for minting, la capacidad total de préstamos y desbloquear la habilidad, la mecánica esta de conseguir la deuda. Este avance solo está disponible por países de estos banqueros. Después tenemos las trade companies. Durante la era de la reforma puedes hacer trade companies en lugares overseers. De los cuales será un buen vasallo para conseguir comercio y beneficios al overlord. Y nos dice que todo el tema de las trade companies lo veremos más adelante. Pero entrarían dentro de la categoría de países extraterritoriales. Después tenemos la Liga Hanseática. Básicamente este país, la Liga Hanseática, es un país basado en sus edificios. Que tienen muchísimos vasallos que son países normales. Este país es jugable desde el inicio. Y es uno de los más divertidos si tú quieres enfocarte en puramente el juego comercial. Así que puede ser interesante. Y solo por ser dentro de la Federación Hanseática, el mercader tiene un más 50% de capacidad de barbaridad. Si eres el líder de la Liga Hanseática, o bastante más también. Aparte tenemos todo el tema de las órdenes sagradas, que también se basan en edificios. Y otros también que utilizan esta mecánica son los damios. Pero dice que eso ya lo veremos supongo. Al inicio de la partida los damios también de Japón utilizarán el sistema este basado en edificios como mecánica de país. Y después tenemos la última, el último tipo, que es Society of Pops. Es básicamente una población que no tiene un país concreto supongo. Vamos a ver qué nos cuenta Johan. Este es uno de los tipos de país más difíciles o más desafiantes de todo el juego. Ya que la mayoría de mecánicas no está disponible para ellos. No poseen tierras y básicamente están basados enteramente en la población asociada a ellos. Como no poseen tierra, no pueden interactuar con RGOs. No pueden construir la mayoría de edificios. Y la mayoría de ellos no empiezan con los avances para impuestos, para el tema de las leyes, ni de construir ciudades. Madre mía. Muchos lados del mundo tienen diferentes sociedades de población donde grandes grupos de personas viven como al límite, apartados de otros estados ya más avanzados y más organizados. En el nuevo mundo hay una mezcla entre países ya asentados y las sociedades estas de población. Estos tipos de país pueden migrar su población de una provincia a otra con el pasar del tiempo. Los bordes entre diferentes sociedades, incluso en frente a países asentados, son muy fluidas. Y puede que colisionen uno con el otro, puede ser que estén en la misma localización. Pueden levantar levas directamente de sus poblaciones. Y sus ejércitos pueden vivir de la tierra en cualquier sitio, recolectando pequeñas cantidades de comida de cualquier tipo de terreno, básicamente. Sus ejércitos siempre pueden forzar cualquier población de su cultura y religión a pasar a ser de su sociedad. Una de las formas de que puedes parar de que se te sean colonizados es forzar a los colonizadores a forzar una paz y forzar a cancelar los colonial charters, las cartas coloniales, esto que vimos en el anterior Tinto Talks. Un país asentado puede, en una guerra, forzar a una sociedad de población a abandonar la población que poseen. Y si no poseen ninguna población, la sociedad no existirá, dejará de existir. Se basa en la población que ellos poseen. También pueden intentar de asentarse si llegan a ciertos avances. Después del cual pueden tomar control sobre todas las localizaciones donde ellos tienen población y son cultura dominante y religión dominante. Y así se convertirán en un país asentado. Y nos dice también Johan que actualmente la experiencia de gameplay no es lo que querían. Y al menos que no se mejore por la beta, será mucho probable que solo esté disponible por la inteligencia artificial cuando salga. Pongo que no está del todo pulido. Tanto Army Based Countries como Society of Peoples tienen formas de convertirse en países asentados a través de mecánicas. Pero no hay otras formas de cambiar el tipo de país. Exceptuando eventos especiales. En la próxima semana veremos los edificios que puedes construir fuera de tu propio país. Vale. Pues nada. Hemos visto un poco de... No me lo esperaba la verdad. Lo que nos han contado hoy. Pues ya tenemos todos los tipos de país bastante interesante que se basen en población o en los edificios que posean, en los ejércitos que tengan. Me ha gustado bastante. A ver cómo aplican el más difícil que es el tema de la población. Pero los otros pueden ser muy interesantes. A ver, el más fácil de jugar supongo que será el base. Los países asentados ya directamente. Pero me gusta porque así hay una forma efectiva de hacer único todo el tema de los países y de las distintas mecánicas. Porque al final en 1337 había muchas formas de sociedades. Y aquí tenemos Old Zealand diciendo wow. Y todo el mundo haciendo memes de lo del wow. Y algunas ideas que estoy viendo que pueden ser interesantes. Es que los países basados en la flota pueden ser los piratas del Caribe, la hermandad de Nassau. Nos dice también por aquí que había Cien Yisao. Que tiene una flota pirata en el sur de Asia. Bueno, interesante. Tenemos a Traction comentando por aquí también. Madre mía, cuántos comentarios ya hay aquí. Aquí nos comentan también de algunas ideas que tienen de los Vogue y todo eso. Que sean otro... Del tema de flotas, del tema de los piratas y los corsarios. Pueden ser ideas interesantes. Nos dicen que los tipos de países como tal no son modeables. Y aquí está Hardcoded. También nos dicen que para destruir edificios de un país extraterritorial. Tendrás que declarar la guerra. Y aquí lo compara con el CK2. Destruyendo otra depósito en el CK2. La verdad es que no tengo ni idea. Nunca he jugado... Bueno, sí que he jugado el CK2. Pero nunca le he metido muchas horas. Aquí nos dice un ejemplo de... Por ejemplo, la Orden Teutónica es un país asentado. En cambio, Calatrava es uno que se basa en edificios. Estará por aquí, por Iberia, supongo. Así que en principio también se podrá jugar. La Paz será similar al Europa en Series 4. Nos comento también por aquí. Otra cosa interesante que nos comentó por aquí, Johan, es que... Hay algunos beneficios si tú estás dentro del gabinete siendo un banquero del país donde tengas tu sede central. Así que puede que también te interese mucho el tema de la diplomacia para conseguir meter alguno de tus banqueros en el gabinete. Por los beneficios que te da. Vale. Pues bastante interesante, la verdad. Así que esto es un poco todo por este vídeo. Es bastante más cortito por no tener el Tinto Maps. Pero bueno, ya volveremos a la carga el próximo semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Puedes apoyarme directamente uniéndote a los miembros del canal. Y sin nada más que decir, nos vemos... En la próxima. Adiós. 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 Adiós.